Por la mañana temprano me voy para el cafetal Donde me espera la negra más bonita del chiteal Todos quisieran tenerla pero es mía y nada más Porque yo sí sé quererla y ella ni me quiere más Qué bonita se ve, con su bata adornada Vestidita de azul, con cinta colorada Que parece a una flor, la reina del café Qué bonita se ve, la dueña de mi amor La reina del café Qué bonita ella se ve, la reina del café Y adentro con ella yo me casaré, la reina del café Por esa negrita yo trabajaré, la reina del café Y qué feliz me sentiré, la reina del café Bailaremos sabrosa en la puta del pie, la reina del café Esa negra sí tiene su H, la reina del café Ay qué rica y qué sabrosa es, la reina del café Bailaremos rumba y ven ver, la reina del café En tu gana doná, qué linda se ve, la reina del café Muchos quisieran tenerla pero mía es, la reina del café Con ella mi socio me quedaré, la reina del café Es la reina del café Bailaremos rumba y ven ver, la reina del café La reina del café Es la reina del café La reina del café Su bata con la cinta colora que bien se ve La reina del café Sin su cariño te digo yo no viviré La reina del café Si me dejas mamita yo me moriré La reina del café Quiero darte un beso en el pepe La reina del café Si me dejas mamita yo me mataré La reina del café Tu esposa una eternidad yo quiero ser La reina del café Te quiero, te adoro, mi reina del café Te quiero, mami La reina del café Te quiero, me dejas mamita yo me mataré La reina del café Te quiero, te quiero, me dejas mamita yo me mataré Si me dejas mamita yo me mataré Gracias.